Os explico el tema palco. Aquí os enseño un tour para que veáis cómo son por dentro. En las puertas había gente que te abrían y cerraban la puerta. Este tour lo hice ya al final del día. Obviamente aquí ya no quedan masones, se habían pirado a la fiesta. Es que no iba a estar grabando cuando estaba Rubius al lado, ¿vale? Esta es la puerta que te abren para entrar. O sea, tú no tienes ni que abrir la puerta. Aquí hay como un grifo y tal, pero evidentemente esto no lo usa ninguno de los masones. Esto lo usan el resto de personas que están trabajando ahí. Es una entrada toda pequeña, una planta y una escalera. ¿Veis? Y aquí tienes otra pantalla en la que puedes ver las cosas. Aunque lo tienes al lado, pero tienes una pantalla igualmente. Y tienes pues unas sillas y tal en las que te puedes sentar. Y por aquí tienes, en plan, aquí hay sillas acolchaditas. Y en plan, lo que es el palco acababa aquí. O sea, aquí había gente del público y que estaba literalmente ahí. O sea, no estaba completamente cerrado, estaba de hecho abierto. No era en plan, nadie nos va a ver. Todo el mundo nos estaba viendo. Había como varios palcos, ¿vale? En el que estuve yo, pues bueno, al principio pues estaba ahí yo Juan, había gente y tal, no sé qué. Un montón de gente rollo de Fungirola y tal. Estaba el Darío, estaba el Marcos, estaba el Evon, estaba el Andrés, estaba todo el mundo, ¿no? Luego, en un momento dado, estaba pues Rubius. Toda la gente rollo del grupillo de Rubius. Estaba Mangel, estaba todo el mundo. Estaba también por ahí el Chocas, en fin. Estaba Dan Clancy, estaba Maximus, estaba Sprint, estaba Carrera, en fin. Había como una mezcla de, en general, de todo el mundo. Y luego, justamente el de nuestra derecha, era el palco masónico de Auron. Y luego, en nuestra izquierda, estaba el palco en el que estaba Gerard Piqué. Y dirás, bueno, ¿pero están unidos? No, pero en verdad las terrazas prácticamente sí. Porque era como una valla, así y así, que te llegaba a la cintura en plan de cristal. O sea, se veía a la gente del público, la gente del público te veía a ti. Y con el de al lado podías hablar y abrazarte si quieres, también. ¿Qué pasó y por qué acabé yo en el palco masónico? Teníamos que ir al baño. O sea, el plan era ir al baño. Dije, pues venga, vamos a hacer tiempo rápido. Porque además, entre Bisbal y Xelao Viruz, estaban haciendo una promo o no sé qué. Y digo, bueno, pues aprovecho súper rápido para ir al baño, ¿vale? Total, en ese camino hacia el baño, pues bueno, me encontré con cierta gente que me preguntó, ¿dónde vas? Y yo dije, pues al baño. Y tú, al palco masónico. Lo siguiente que iba a decir yo es, pasadlo bien. Pues antes de decir, pasadlo bien, esa persona dijo, no, no, siga andando. Tú, ah, camina, camina, camina. Tira pa'lante, tira, tira, con confianza. Digo, vale. No quiero decir nombres como tal, porque está feo como contar exactamente los nombres. Pero solo voy a decir una cosa. Yo llevo semanas practicando mi acento andaluz, ¿vale? Total, cuatro controles había entre la zona VIP y el palco. Yo me sentí como una delincuente. O sea, yo me sentía como si estuviera robando algo, te lo prometo. O sea, me sentí súper ilegal. Porque yo estaba ahí infiltrada entre, pues, bastante gente de un acento que no es de Madrid. Pero yo caminé. A mí me dijeron, pues camina con seguridad. Pues yo caminé intentando aparentar como seguridad, ¿sabes? Primer control. Llegamos al control. Hola, perdona. Pulseras moradas no se permiten. Bueno, pero estamos con esta persona, no sé qué tal. Y al final, pues bueno, evidentemente, vieron un poco con quién estábamos. Y al final pasamos. Pasamos el control, no sé qué. Siguiente control, otra vez. Perdona. Pulseras moradas aquí no. Yo no era la única persona con pulsera morada, también te digo, ¿eh? Ahí prácticamente todos teníamos la pulsera morada. Solo que, claro, evidentemente, pues bueno, no sé si los masones tenían otra pulsera. Pero bueno, como que podías corroborar que eras mason. Había como un saludo secreto que hicieron. Y bueno, pues nos pasaron también el segundo control, la misma, ¿no? Yo no voy a decir quiénes eran. Pero alguien dijo, no, que sí, que somos todo esto. Que somos 15. Somos 15 y 16, ¿no? En plan, ni yo, que pasamos, que somos 16. Segundo control pasado, superado. Madre mía, yo estaba ya con la gota del sudor aquí, sudando, no sé qué. Digo, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Tercer control, este sí que fue un poco extraño. Hola, perdona. Aquí pulseras moradas no. Y dice alguien, no, pero es que venimos con una persona de un acento no madrileño. No dijo nombre de streamer, dijo nombre, en plan, nombre. Como si dices, vamos con Juan, por ejemplo, ¿no? En plan, o vamos con Manuel, en plan, un nombre, ¿no? Y justo pasaba un señor de producción, en plan, un señor mayor, con la camiseta de producción justo delante. Y la chica dice, ah, vale, vais con, por ejemplo, Juan, Manolo, Manuel. Ah, vale, perfecto. Y se pensó que hablaba del tío de producción. Pasamos los controles. Llegamos al ascensor. En el ascensor también había gente. Nos subimos al ascensor. En el ascensor, por la puta cara. Alguien, no voy a decir quién, pero puede ser que se llame Darío, empezó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde la planta 0 a la planta 5, todo el ascensor, que éramos como 15 personas o 14, 15 personas, cantando la del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí ya, ahí ya me relajé. O sea, ahí ya puedo deciros que dije, misión cumplida. Por si pillaban que mi acento no era de cierta parte de España, preferí no hablar. Digo, yo voy a hacer aquí como si fuera una más, ¿vale? Se abre la puerta del ascensor y vi el cielo. O sea, de verdad, en la parte de abajo hace calor, hay mucha gente. Me pude tomar abajo una botella de agua, una Coca-Cola, porque la pidió Sequiam, que menos mal que me lo encontré en la cola. Pero, en fin, imagínate, o sea, sin ir al baño, sin beber, sin nada, tío. Estaba, de verdad, se abre la puerta y es que, de verdad, fresquito. Escucha, fresquito no, hacía frío. Si lo piensas, es como la peli del hoyo. Y a lo mejor tú estás en el, este, 86 y de repente te despiertas en el 3. Es la p... ya. O sea, lo que dicen de la masonería es verdad. Vi el baño, pero pasé por al lado. Dije, no puede ser que ahora mismo me vaya al baño. Voy a aprovechar para ver cómo son los palcos masonicos primero. Con lo cual, me aguanté. Me pedí un tinto de verano, no sé qué. Y zona de hamburguesas, tío. Yo, se me iluminaron los ojos. O sea, tenía una hambre que flipas. Era como una mesa. Tenía el pan en una como cazuela así como rara. Las carnes, también en otra como cerrada, que estaban calientes las carnes, ¿vale? Y tenía como un montón de como ingredientes. Y tú le decías lo que querías. Tenían un bacon, pero era como bacon masónico. O sea, no era en plan una loncha de bacon y ya está. Eran como bacon en trocitos, como en cubitos chiquititos, chiquititos. O sea, como que se lo han currado, ¿sabes? A ver, había un montón de ingredientes que digo yo, yo no sé ni qué son. Yo le pedí bacon y cebolla caramelizada y queso cheddar y ya está. Pero es que había muchas cosas. Ahí estaba, por ejemplo, y yo, Juan, que estaba ahí comiendo esa hamburguesa, no sé qué. Y dice, madre mía, qué buena está la hamburguesa. Digo, la verdad es que sí. Y dice, no, no, de hecho yo voy a por otra. O sea, se comió dos hamburguesas en un cuarto de hora, 20 minutos. O sea, espectacular. Y mientras tanto estábamos viendo, pues, un poco el combate de Viruz y de Xelao. Que tiene un montón de aprecio Juanillo, ¿eh? Qué buena gente. No sé por qué lo dices. Por el tema de que hablamos de una hamburguesa y tal. En plan, no sé, vamos, no creo que lo digas por nada más, ¿no? Pero es muy majo, la verdad. Me cae muy bien. Me cae muy bien el Juanillo, tío. ¿Tú sabes lo que es estar cantando el bizarrap a pleno pulmón? Literalmente, en plan, en conjunto con tanta gente que, joder, pues, que evidentemente, pues, es que a cualquiera le encantaría estar a su lado, ¿sabes? Es como, suena como muy fangirleando, pero es que es verdad. O sea, no tiene ningún sentido. Así que nada, me sentí masona por una vez, gente, pero ya está. O sea, fue todo un espejismo. O sea, ¿sabéis lo que hice, no? No irme. Yo tenía claro que si volvía a salir, evidentemente ya no voy a volver a entrar. Ya lo que hice fue quedarme ahí para siempre, en plan. Dije, yo me quedo aquí, me quedo a dormir. O sea, si hace falta. Yo no salgo otra vez del palco este. Porque es que luego no voy a volver a entrar ni de coña. Os cuento cómo es la movida de la fiesta amazónica. Porque, por ejemplo, hablando con Sherezade, como ella llegó antes, le dije, vale, dime cómo va el tema de entrar. Porque suelo ser plebeya, pero en este caso, pues, bueno, me invitaron, así que de puta madre. Pues le pregunté y me dice, ¿te piden una contraseña? ¿Te piden una contraseña? Y le dije, ¿perdona? ¿Cómo que contraseña? En plan, me invita a Sprint. Me dice, bueno, pues tiene que te invitar a Sprint. Digo, vale, una zona con unas casas espectacularmente grandes. En plan, vamos, es una zona en la que yo nunca he estado. ¿Llevaban túnicas? Sí, pero ahora voy a eso. Había unas chavalas tiktokers esperando en la puerta. Todo enfadas porque no las dejaban pasar. Total, llego a la puerta. Me miran de arriba abajo en plan, ¿tú quién coño eres? Los puertas, que evidentemente a lo mejor, pues, no saben quién eres, ¿no? Pero, bueno, es verdad que fue un poco raro. Llegamos ahí, Víctor y yo. Digo, hola, claro. Llego a las tres y media de la mañana. Digo, me ha invitado a Sprint. En fin, eran varios puertas. Una mujer, un hombre y otro hombre, creo que eran. Y dice la mujer, no. Y dice uno de los dos hombres, sí, porque es argentino. La conversación más extraña que tuve en toda la tarde fue con las puertas de la fiesta amazónica. Yo dije, bueno, será, será, a lo mejor eso es la contraseña. Le digo, a ver, tengo su WhatsApp que me ha invitado. Dice, a ver, y me hizo enseñarle el teléfono, el WhatsApp. Pinchó el nombre de Sprint para ver el número y tal. Y dice, sí, adelante. Y pasamos tú y las tiktokers ultra famosas en la puerta esperando. Y yo pasé con Víctor en plan en chándal, tres y media de la mañana. En plan, torra, en plan, de hecho es mierda porque súper cansados. Pero dijimos, venga.